El alcalde del Centro Poblado de Sausal, Julio Cavada, informó sobre la activación de la quebrada Malalma y solicitó la intervención de las autoridades del distrito y la provincia. Solicitó que se realice un diagnóstico ante la magnitud que podría causar la llegada de huaicos y activación de más quebradas. El día de ayer, por la tarde, se activó la quebrada Malalma. Juntos estuvimos ayer acompañados con la alcaldesa provincial Charito Cortijo, con los regidores distritales, mi persona. Fuimos a constatar la problemática del barrio Puno, viendo las problemáticas. Fuimos también a ver el sector Malalma y la quebrada del Quebrado Empano. En el sector Malalma, ya en horas de la noche, bajó su caudal y hoy por la mañana, vindo las noticias, hoy hemos ido a presenciar, se ha activado la quebrada del Quebrado Empano. Claro, la de Empano, que está generando, aunque está más cerca al río. Claro, deja aislada la provincia de Ranchimú y los caceríos de Pampas de Jagüey, Guabalito, La Botella. Claro. Alcalde, y con la presencia de las autoridades, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar de aquí en adelante? También el día ayer contamos con la presencia de Defensa Civil, que estaban revisando, se han comprometido en venir a ver las quebradas el día de hoy. Con respecto a la alcaldesa provincial, también está gestionando las maquinarias, Defensa Civil se ha comprometido a traer sacos y poder estar preparados para algún desborde. Algún desborde. Pero por el momento no ha afectado ninguna vivienda anoche. No hay afectaciones, a Dios gracias, pero queremos prevenir ahora. Claro. También se presentó fuerte lluvia, me parece, en el día de la noche, también aparte de la activación de la quebrada. Claro, por la tarde, el día de ayer por la tarde, cuatro de la tarde, inició la lluvia bastante fuerte, pero a partir de ocho, diecinueve de la noche ya dejó de llover. De llover. Manifestó que como nueva autoridad, tienen la tarea de gestionar con la Plataforma de Defensa Civil Distrital y realizar trabajos preventivos, ante el fenómeno que viene registrándose en la actualidad. Claro, estaría para constatar, la verdad, también nosotros somos gestión nueva, estamos todavía conociendo todo lo que es las quebradas. Y usted ya habló con el alcalde del distrito, el señor Edilberto, para ver cómo se va a trabajar esto también, porque es importante. Bueno, por el conocimiento que se encuentra él de viaje, pero ahí hemos estado con las regidoras que son del distrito, y son sauzalinas. Son sauzalinas. Ahí hemos seguido a recorrer las problemáticas de las quebradas y del barrio Pum, que es la parte más afectada por el tema de las lluvias. Claro. Bueno, entonces esperemos que este trabajo se venga haciendo en conjunto para poder evitar cualquier desgracia que pueda ocasionar estos huaycos que se vienen por la activación de las quebradas. Así es, estamos aptos en poder apoyarlos y trabajar pueblo y municipio. Gracias. Gracias.